¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué es? ¡Se deben alfalar! ¡Se deben alfalar! ¡El Tene fue un dedo! ¡Aplausos! ¡Esta venía a tomar la cena de caca! ¡Aplausos! 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 En vez de clavar, en vez de clavar, en vez de clavar, en vez de clavar. En vez de clavar, en vez de clavar, en vez de clavar. En vez de clavar, en vez de clavar. En vez de clavar. En vez de clavar. En vez de clavar, en vez de clavar. ¡Eh!